¿Qué tal Luca? ¿Cómo estás? Bien, estoy acá en donde yo vivo, una casona del barrio histórico de Santelmo Toda roca la casa, y así me gusta Es como todo, como mi campera, como mis zapatos Y también como a veces la música es humo Pero a la gente le gusta, porque por lo menos es verdad Mira esto No, 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 no ¿Lo verías a Federico Mura con uno de esos? ¿Así? Nunca